Música 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 ¿Qué vas a hacer hoy día mi gordito? La verdad que yo quería jugar Left 4 Saints Puta bro, es que yo soy He dejado el gaming Ahora eres gay nada más El min ya no lo usas ¿Te interrumpí algo importante? No hermanos, estaba hablando de... La gente me pregunta Alejandro Ayama Te mando un beso Te mando un beso Música 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 Alejandro, gracias por su mano, te amo Escuchame hermano, estoy esperando a las 10 Me ha dicho Andy que me ha bajado su tigarra Música Estoy esperando prender justo, se va a las 9.59 Prendo Música 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 A eso estoy así